hi my friends hola chicas bienvenidas una vez más cómo están cómo están yo con hambre chicas y voy a recrear la torta que me comí por tantos años en mi pueblo en mi rancho esto es lo que comía chicas cuando iba a la escuela exactamente como lo voy a hacer así es como como lo comía porque allí no lo vendían afuera de la escuela y era lo que comíamos así que voy a recrear mi torta que me comía hace hace unos cuantos días como no si chicas está deliciosa y ya rapidísima de hacer todavía cuando me la hago siento el sabor y recuerdo cuando yo y mis amigas todas a la hora del recreo bueno nos comíamos esta torta que era lo que nos vendían ahí exactamente así bueno el pan era diferente pero pero el sabor está más o menos así va igual bueno chicas vamos a hacerlo miren aquí está el bolillo yo ya les saqué lo de adentro y ahora chicas vamos a a llenarlo con crema ahí está toda la crema que se pueda generosa va quedando así bueno ya con esa y ahora le vamos a poner el jamón vamos a ponerle jamón a ver ok le ponemos el jamoncito ahí va uno más y uno más generoso aunque allá no nos lo daban generoso chicas era un pedacito de jamón no creía que era tan tan generosa la señora si no pues no iba a ser negocio verdad bueno ya le pusimos el jamón y ahora vamos a ponerle lechuguita ahí está ahí va le vamos a poner jitomate 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 le vamos a poner aguacate así así le vamos a poner cebollita morada y para que se ella le ponía toda la verdura abajo y nos ponía el jamón arriba sería para que uno mirara que era de jamón no sé pues yo le voy a poner otro jamoncito aquí ahí está y le voy a poner un poquitín más de crema ahí está y y lo que no podía faltar chicas esto el chile ahí está el chilito y con unas zanorias y y esta era la torta chicas así así quedaba qué les parece y así quedó chicas vean ya no lo daba envuelta en una servilleta y a comer le sacábamos el chile le mordeamos y a comer chicas así era la torta y acompañada de una coca pero no nos la daban en botellita sino la vaciaba en una bolsa en una bolsita y con un popote así que nosotros con nuestra bolsa con la torta y nuestra otra bolsa con la con la coca bueno ya se me está haciendo agua la boca chicas este es por el hambre y de verdad porque cuando me la como pues me recuerdo de todas las épocas de mi vida pues siempre hay algo bueno pero esa cuando no ando en la escuela y no tienes problemas de de ningún problema y todo es andar con las amigas con el novio no eso si era vida verdad chicas cuéntenme su historia si así fue la suya de cuando andaban en la escuela y qué anécdota tienen que nos puedan contar bueno chicas es todo por este videíto voy a disfrutar esta rica torta y bendiciones las quiero mucho y las veo más tarde bye bye